Y con puro sentimiento mi amor Son, son, son a diez Como te extraño mi amor por qué será Le falta todo y la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero, te tengo que esperar Es el destino que me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Al amor divino pronto tienes que volver a mí El dolor me fue y lo soportó Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarle todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Tu sentimiento Son, 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 son Y el ángel aquí no producciones Como te extraño mi amor por qué será Me falta todo y la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero, te tengo que esperar Es el destino que me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino pronto tienes que volver a mí El dolor me fue y lo soportó Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarle todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Y escuchaste como suena Suena bien tu contraseña nena Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Y escuchaste como suena Suena bien tu contraseña